Tercer paso, postre, bombones, vamos a tostar los grillos en el horno, temperatura media, unos 5 o 7 minutos, lo vamos a ir controlando, que queden bien, bien cocidos. Una vez que tenemos los grillos en el horno, vamos a proceder a trabajar los chocolates, son chocolates especiales, chocolates ya templados, que lo único que necesitan es derretirlos en microondas y tener mucho cuidado, eso sí, con las temperaturas. Nosotros vamos a empezar a darle tiempos de 30 segundos, a medida que vaya tomando temperatura el chocolate, vamos a ir restando el tiempo en el microondas, o si queremos ir cuidándolo mucho, le podemos bajar un poquito la potencia. Si no, golpes de 15 segundos va a ser más que suficiente. Este, fíjense, ya lo estuvimos trabajando un poquitito y ya empieza a fluir. Si yo le subo mucho la temperatura, o sea, le paso mucho de tiempo, lo que hago es quemar el chocolate y no me va a servir para hacer los bombones, a tener en cuenta. Tenemos chocolate blanco también, que va a ser para decorar, y tenemos, por acá te muestro, los moldecitos, que agradezco, bueno, que estaron, yo no tenía, así que lo vamos a utilizar. Hay formas, un millón, vamos a elegir la que queramos, para acontecimiento, para lo que fuese, así que ningún secreto. Esto no está ni aceitado, ni nada, lo que se podría usar es un poquito de rocío vegetal, si se quisiera estar seguro, yo lo que voy a hacer es con una servilletita de última de papel, darle apenas una pasadita para asegurarme que se despede bien. Bien, vamos por acá, ya suena el microondas, fíjense, ya empieza a tomar muchísima más pinta esto, miren lo que es, perfecto. Bien. Le vamos a dar unos 15 segundos más, que esté un poquito más fluido, y vamos a empezar a armar los bombones. Y vamos a sacar, mientras tanto, los grillitos, ya los tengo con la temperatura, con el dorado, perdón, correspondiente. Voy a agarrar una cucharadita de azúcar impalpable. Lo que vamos a hacer es, con el azúcar impalpable, ahí, al pendiente le vamos a tirar por arriba, a todos, cosa que con la misma temperatura de la bandeja, vaya caramelizando. Voy a agarrar un trapito, los voy a mover ahí. Y esto me va a servir como relleno para los bombones. Un poquito de canela también, para que tengan un saborcito ahí bien combinado. Perfecto. Lo volvemos a mover. Esto, así ya es un confite, te digo. Lo vamos a probar también, así, directamente. Le voy a dar dos segundos más de horno, pero sí dos segundos, ¿por qué? Porque ya tengo el azúcar impalpable, ya tengo la canela, y no quiero que se queme. Sí quiero que tome un poquito de temperatura, para que se haga un poquito más de caramelo. Volvemos al chocolate. Bueno, vamos a hacer unos bombones bien, bien sencillos, rellenos, con los grillos que ya están caramelizados. Vamos a ir poniendo la porción de chocolate dentro de cada uno de los moldes. Después todo el chocolate que pueda llegar a sobrar, se recicla, se vuelve a fundir. La mesada bien limpia, apenas untada con un poquito de aceite, para poder despegar, o manteca también, puede ser, tranquilamente. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a buscar los grillos, que están ya caramelizados. Y vamos a ir disponiéndolos dentro de nuestros bombones. Lo vamos rellenando. Lo que podríamos hacer también, por ejemplo, es, una vez que ya asumieron que son de grillos, dejarlos en la parte de arriba, en lo que es la presentación del bombón, que he visto en páginas en México y en otros países que hacen bombolería con insectos, que es amplia, aunque usted no lo crea, es muy amplia. Lo utilizan en la parte de la decoración, que es lo más obvio, que es lo más sencillo para distinguirlo. Así que, no se sorprendan, no estamos haciendo absolutamente nada nuevo. Lo que hacemos es para que tome bien la forma del molde. Aquí falta uno. Fíjense las burbujitas que salen para arriba. Es el chocolate. Ahí está. Quiero que queden así, un poco hacia afuera. Fíjense. ¿Para qué? Para que se entienda que son de de grillo. O lo podemos meter totalmente adentro. Eso ya es a gusto. Pero yo quiero generar un poco la impresión visual también. Me voy a lavar las manos y seguimos. Último paso terminamos con los chocolates. Lo dejamos tomar temperatura. Lo dejamos aproximadamente unos 15 o 20 minutos en temperatura ambiente para que tengan buen brillo. Por ahí acelerar el proceso en la heladera nos complica después lo que es la parte de la presentación y brillo. Ya lo tenemos preparado. Truc. Lo desmoldamos. Que salgan todos. No queda ninguno. Estamos. Fíjense. Muy, muy sencillo. Ahí están los grillitos por dentro. No sé si se alcanzarán a ver. pero lo juntamos ahí a todos y le damos la último decorado con un poquito de este bañito blanco para decorar. Muy, muy sencillo. Tres platos sencillos. Muchísimas gracias. Queridos capos. Realmente muy, muy bueno.